Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive Con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Sin ti Un segundito ¿Sabes qué me cuesta? Si estoy haciendo esto realmente es porque quiero que saquemos el orgullo de lado ¿Sí? Te amo Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti? De ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive Con el frío en el alma? Como le hago sin ti Sin ti Sin ti Ay, 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 ay Empañó la cúpula, señor Oye, a ver, nos acercamos Y adentro de esta caja Vestido Vestido de Smoky Y da una sorpresa muy bonita Bastante bonita Ahora muy emocionada también ¿Qué opinas? Me imagino que lo que Julián está pidiendo es lo que dice la letra de la canción Yo Ay Me mataron Es bastante duro porque Lo que yo he vivido con Julián Es algo maravilloso Lo que vivimos es algo maravilloso Y Siempre estás muy raro Lo que te has hecho es algo que nunca imaginé que ibas a hacer Y Y eso me da muchas más ganas de seguir adelante Porque yo no te quiero para un día Yo no te quiero para un mes Yo te quiero para el resto de la vida Yo igual Vengo Además de con esta canción Con una propuesta Somos orgullosos los dos Quiero que saquemos el orgullo de lado Me gustaría que empecemos de nuevo Me gustaría que lo volvamos a intentar Que Que volvamos a A ser enamorados No sé si Si quieres ser De nuevo mi enamorada Y Y volver a empezarlo Porque en realidad Sé que Nos amamos Y lo que pasa entre nosotros No es falta de amor Sino que somos cabeza dura los dos Y no damos el brazo a torcer Hablame Hablame Era Eso no No es Eso no es fácil Eso no es fácil para mí Tú sabes que yo te quiero Para toda la vida Y yo te amo Yo te amo Y por eso Yo creo que Tenemos que seguir por este camino Seguir curándonos Los errores que tenemos cada uno Para poder seguir caminando De la mano Siempre Si nosotros volvemos En este momento Las cosas van a seguir igual Y yo no quiero eso Yo te quiero para siempre Y yo te amo Yo te amo Ay, ay, ay Bueno, una petisada por parte de Julián Una respuesta de Yidán Que de repente Julián no se esperaba Pero creo que es bastante válida su respuesta